En un operativo conjunto, las autoridades aseguran haber capturado a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de San Pablo, Sur de Bolívar y en Pelaya, Cesar. Los capturados fueron identificados como Kelly Joana Mejía, alias Cataleya, Ever Antonio Espinosa Mejía, alias Toño y Yuli Elena Caro Uribe, alias La Loba. Se materializó una diligencia de registro y allanamiento por orden judicial en los municipios de San Pablo, Bolívar y Pelaya, Cesar. Arrojando como resultado tres capturas por los delitos de concierto para delinquir y otros delitos que son materia de investigación, afectando así a la estructura Edgar Madrid-Benzumea del Clan Golfo. Según las autoridades, a los capturados les incautaron diversos elementos que estarían relacionados con actividades delitivas. Es importante resaltar que estas personas son responsables del tráfico, control y venta de estupefacientes, del reclutamiento, desplazamiento y homicidios selectivos. En el desarrollo de esta operación se logró la incautación de tres celulares, un libro estatutario de las AGC y tres cuadernos con información de interés para la investigación. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se determinará su situación judicial.